Hola, holitas, friquitos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecnofix con María Belén y con Marta. Hoy os vamos a traer las claves para que detectéis si un contacto os ha bloqueado en WhatsApp. Muy atentos, dentro vídeo. ¿Cómo saber si un contacto nos ha bloqueado? Tenemos a este contacto agregado a nuestra agenda y de repente no vemos la foto. Es señal que nos ha bloqueado. Sabemos que WhatsApp tiene la opción de ver si le ha llegado el mensaje a nuestro contacto. Si solamente tenemos un chat es que no hay manera de que le llegue el mensaje, ese no está entregado. Podemos realizar una llamada de voz. Sabemos que en WhatsApp, además de mensajes, podemos realizar videollamadas o llamadas de voz. Vamos a probar a hacer una llamada. Si no nos permite llamar a este contacto, la cosa pinta un poquito mal. Si sabemos que ese contacto tiene puesto que podamos ver la última conexión y de repente no lo podemos, salvo que nosotros tengamos también esa opción activada, es otra señal que nos han bloqueado. Nos queda una última prueba para detectar si un contacto nos ha bloqueado y es agregarle un grupo. Si no nos deja agregar a un contacto a un grupo, es que nos tiene bloqueados. Otra cosa es que ya hubiera un grupo creado que estuviéramos los dos. Si pueden coincidir dos personas que están bloqueadas en un grupo que está creado por un tercero y están todos ahí dentro. Pero si tú intentas agregar a la persona que sospechas que te tiene bloqueada y no te permite, sospechas ninguna. Estás bloqueado. Con esto ya confirmamos que esa persona te tiene bloqueada. Ahora, si de repente sabemos que esa persona está de viaje, tiene modo avión, no le está funcionando bien el wifi, tiene la costumbre de desconectar los datos o el móvil no le funciona correctamente, puede ser algo puntual, que no le funcione el móvil o el wifi o las otras cosas que he mencionado. Puede que no le carguen las fotografías, puede que esté teniendo alguna versión anterior de WhatsApp que no le permita mantener la conversación correcta. Hay algunas excepciones que pueden ser que te indiquen que no te tiene bloqueado, sino que el terminal de esa persona está presentando fallos. Pues friquitos, estas son las formas que tenéis de poder comprobar si un contacto os ha bloqueado en WhatsApp. ¿Os han resultado útiles? ¿Os ha gustado? Queremos que nos lo contéis todo en nuestras redes sociales. Que nos visitéis en nuestra página web www.fonservicenter.es Y en nuestro canal de YouTube. No olvidéis de suscribiros, darle a la campanita para que siempre nuestros vídeos estén con vosotros. Y un like si os ha gustado el vídeo. Y si quieres tener contacto con una persona que te ha bloqueado, aquí tenéis el vídeo para saber cómo poder contactar con una persona que te ha bloqueado. Hasta la próxima, friquitos. ¡Mua!